BME podría estar dando forma desde hace meses a una figura de giro en su serie de precios. El valor podría estar construyendo un hombro cabeza a hombros invertido a grandes rasgos. La vuelta de su cotización por encima de la media de 200 sesiones nos hace estar muy pendientes de su comportamiento en los 29,38 euros. Por estos precios se encuentra la línea de cuello de hombro cabeza a hombro invertido, por lo que su superación nos haría pensar en una continuación de las ganancias hasta por lo menos el nivel de los 36 euros, lo que supone una revalorización de más del 25% desde los niveles actuales de cotización. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad, mientras que se mantenga cotizando por encima de los 25,45 euros, precios donde se encuentra la media de 200 sesiones, promedio que como sabemos separa a grandes rasgos la tendencia alcista de la bajista. Gracias por ver el video.